Un partido que va a ser difícil para olvidar, para nosotros, porque la verdad es que ha sido un partido muy intenso. En la primera parte, donde nos hemos ido al descanso, para mí ese 0-1 no era justo, porque ellos prácticamente no nos han generado nada en la primera parte. Nosotros hemos llegado un poco más, creo yo, pero bueno, para irnos 0-1 no era. Pero bueno, luego los primeros minutos de la segunda nos ha costado un poquito otra vez entrar, pero a partir de ahí el equipo ha ido para arriba, el equipo se ha olvidado del marcador, se ha olvidado del rival, se ha olvidado de la situación en la que estamos en Champions, que necesitamos ganar y eso es difícil. Jugar con esa responsabilidad es difícil y el equipo ha ido a por ellos, ha ido arriba, ha ido a presionar y al final yo creo que es una victoria justa, que nos refuerza muchísimo para lo que viene, que son cosas muy bonitas y vamos a estar preparados para todo. Me está ya hoy empujado muchísimo, como en todos los partidos en la realidad. Ellos al final, si ven que el equipo va, que el equipo se lo deja todo, esta afición es la mejor que hay. Dicen que es exigente, sí, claro que es exigente, pero cuando el equipo corre, lucha, pelea, se esfuerza. Esta afición es de lo mejor que hay y bueno, agradecido de poder brindarles esta victoria y bueno, el sábado intentaremos brindarles otra de la mano de ellos también.